Yo sé bien que perdí la partida, y sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca, y te vine a rogar. ¡Que vuelvas! ¡Que vuelvas tan solo una vez! ¡Pero que vuelvas! ¡Mi cielo! ¡Yo vengo a pedirte perdón! ¡Pero que vuelvas! ¡Si quieres mi vida! ¡Mi vida te doy! ¡Que malza que la gente nos diga! ¡Conozco a los dos! ¡Qué malza que la gente nos diga! ¡Que vuelvas! ¡Mi vida! ¡No meерм Haz! ¡Si te hagas elonterizo! No creas que lo hago por causarte pena Pues se desnuda que tu alma es buena El consuelo que me queda es que he podido ver De cerca la más hermosa mujer La figura más perfecta de una gracia La criatura de sentir a mi corazón Tan rara, tan sencillo y tan hermosa Como la más linda rosa de un mergel Que me muera si al vera yo tiemblo Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirle así Dios te guarde, criatura de sentir a mi corazón Dios te bendiga, mujer Dios te guarde, criatura de sentir a mi corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Dios te guarde, criatura de sentir a mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Oye mi alma que vi No ves que sin ti Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Es como una canción Que los veo en mi vida Eres una obsesión en mi noche perdida Tú leíste calor con besos de fuego Tú pusiste final a este infierno fatal La razón de vivir es tan solo quererte Y yo te dé a adorar aunque venga la muerte Si no me quieres como yo, te voy queriendo ¿Por qué no has de llevarte sin piedad mi corazón? Tú leíste calor con besos de fuego Tú pusiste final a este infierno fatal La razón de vivir es tan solo quererte ¿Por qué no has de llevarte sin piedad mi corazón? ¿Por qué no has de llevarte sin piedad mi corazón? ¿Por qué no has de llevarte sin piedad mi corazón?